Para realizar un video con una aplicación en línea, se debe tener en cuenta que las aplicaciones en línea se ejecutan en internet. Por lo general, no necesitan de ser instaladas en la computadora. El objetivo de esta actividad es que el estudiante aprenda a utilizar herramientas en línea. Estas herramientas por lo general funcionan como una grabadora de pantalla, son fácil de usar, captura cualquier parte de la pantalla o una presentación que se tenga, ya sean PowerPoint, Empresi, Postum, Genially. Además, tiene la opción de agregar una narración desde su micrófono y un video desde su cámara web a la vez. Te recomendamos utilizar una de estas dos herramientas, ya sea la ScreenCats o la herramienta Loon. En el siguiente video podrás visualizar dónde se encuentra la explicación de cómo utilizar cada una de estas herramientas.